Hola, buenos días para todos y todas. Espero pues que estemos aprovechando este primer mes del año de la mejor manera. Y les voy a contar cuál es el reto para este mes. Vamos a trabajar mucho la energía de la gratitud, sobre todo porque estamos conectando toda esa energía de expansión, de creación, de materialización y de merecimiento y receptividad. Entonces vamos a trabajar con el Hoponopono como yo ya les había contado. Vamos entonces cada vez que estemos sintiendo algo que va como en contraviada de nosotros, que lo podemos entender, que nos está generando una emocionalidad o un pensamiento negativo. Entonces vamos a repetir las cuatro palabras básicas del Hoponopono que es lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y la podemos completar de acuerdo a lo que estemos viviendo. Entonces, por ejemplo, lo siento por unir tu camino al mío, perdóname por las memorias de dolor que comparto contigo. Gracias por ser quien eres, te amo por acompañarme en mi camino. Y de esa manera vamos a ir repitiendo todo el tiempo, varias veces, varias veces, hasta que sintamos que llegamos a un centro. Y que ya no estamos haciendo resistencia frente a la experiencia, la situación o lo que sea que se esté presentando en ese momento. Un abrazo muy grande para todos. Les deseo infinita luz, infinito amor y gracias por unir sus caminos al mío. Chao.